Levan Torres, asambleísta PSS, tiempo de cambio por Tungrawa, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos los que nos ven. Buenos días también. La Asamblea está analizando el veto del presidente al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. El Ejecutivo no se pronunció sobre la despenalización del aborto por violación, pero le dice a la Corte Constitucional que tiene que resolver la constitucionalidad de una disposición transitoria a ese artículo sobre la despenalización, pero eso no se aprobó en la Asamblea. ¿Qué corresponde entonces ahí? En efecto, el presidente vetó alrededor de 37 disposiciones, cuatro de ellas fueron objetadas por inconstitucionalidad. Está el comiso sin sentencia, está la segunda transitoria que regulaba precisamente la aplicación de un artículo que no se aplicó, como el del 150 en el caso del aborto, así como el juzgamiento en ausencia y una disposición respecto del estado de excepción. En lo que respecta a la objeción por la segunda disposición transitoria, el procedimiento es correcto en el sentido de que la objeción parcial que no se la hizo implicaba enviar un texto alternativo, lo cual no cabía, ya que lo que aprobó la Asamblea equivocadamente fue una disposición que normaba o regulaba un artículo que al fin no se aprobó. Lo que tiene que hacer la Corte ahora es pronunciarse únicamente sobre esa objeción, aceptándola o desechándola, y si la acepta, pedir, por supuesto, o enviar a la Asamblea Nacional para que ésta la derogue. Pero entonces, a su juicio, asambleísta, ¿cómo es que se aprobó esta transitoria sobre cómo poner en práctica un artículo que no se aprobó, que se refiere a la despenalización? ¿Con qué intención o por qué? ¿No fue error? ¿Se lo hizo así? ¿No se dieron cuenta los asambleístas o cuál es la intención real? Bueno, yo espero, ojalá, que haya sido un error, porque si esto fue deliberado, sin duda se convertiría en una trampa. Lo que pasó es que esa disposición no estuvo en la moción de votación, no estuvo conjunto al artículo 150 y por ende fue difícil darse cuenta que había una disposición transitoria al calor del debate, al calor de la discusión y al calor de la lectura también, porque tuvimos pocos minutos los legisladores para revisar el texto antes de votarlo. Sin embargo, esto se puede corregir y es la Corte hoy la que está llamada adentro de sus facultades, sin irse más allá de sus facultades, resolver y por supuesto disponer que esta disposición transitoria sea retirada del proyecto. Ahora, la posición del Ejecutivo parece no estar clara, porque por un lado le está pidiendo a la Corte que determine, usted dice eso es lo que corresponde, si constituye discriminación en contra de las mujeres y si estas normas penales las afectan desproporcionalmente, las encarcela, las estigmatiza y repudia socialmente, incluso conociendo que fueron víctimas de un delito, si el Estado comete doble violación de sus derechos al no evitar, al no sancionar la violación sexual y luego al procesar y encarcelar a la mujer que decide interrumpir su embarazo producto de una violación. Pero con esto dicho, luego le dice a la Asamblea, ustedes no aprobaron la despenalización del aborto, pero si una transitoria sobre cómo operativizar la despenalización y le dan hasta 90 días a la Judicatura. Entonces, Corte Constitucional resuelva. Así es, yo creo que esa argumentación era innecesaria, puesto que le estaría pidiendo que la Corte, o lanzándole una pelota para que vaya más allá de lo que legalmente puede hacer. Sin embargo, en la conclusión de la objeción se dice que no tiene razón de ser esa disposición transitoria y que por ende se declare que se vea su constitucionalidad. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el tema del comiso sin sentencia, en donde el veto presidencial comete un error, no sólo al vetar como tal el comiso sin sentencia, sino al sugerir un texto alternativo, pero no sobre el comiso, sino sobre la incautación, que también es un delito que no se aprobó. Entonces, aquí hay procesos muy claros que tienen que seguirse, el artículo 64 también de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la norma que regula el accionar de la Corte, y que a pesar de cualquier argumentación respecto de una posible regresión de derechos, lo cual es inexistente, no puede irse más allá, ya que esto es una objeción por inconstitucionalidad, y no una inconstitucionalidad por omisión, lo cual sería muy complicado confundir. Sobre el comiso sin condena, el Ejecutivo la considera inconstitucional porque vulnera la garantía del debido proceso, pero propone cambios en el tema de la incautación, ahora para personas o las personas que se fuguen, ¿cuáles son o cómo aplican las diferencias ahí? No comiso sin sentencia, porque se necesita o se requiere todo ese proceso, pero sí incautación cuando se fugan. Bueno, eso es un error del Ejecutivo, el comiso sin sentencia es una figura discutida por el GAFI, por las organizaciones de Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo, se tiene además ciertas condiciones, el comiso tal como lo aprobó la Asamblea, únicamente se podía dar cuando se dé el auto de llamamiento a juicio, cuando la persona no ha ido por más de dos veces a juicio, y cuando se encuentre prófugo, y además sobre los bienes que puedan tener conexión con el acometimiento del delito, no con cualquier otro bien obtenido de forma lícita. Entonces es un error el veto, y el error más grave es que se sugiera un texto de un artículo que no se aprobó, como es el tema de la incautación. Hay que aclarar que en el tema de la incautación lo que se quiso, o lo que se propuso y que no pasó en la Asamblea, es la venta de esos bienes, lo cual conlleva además una contradicción con la figura del comiso, y eso es lo que entendió la Asamblea, ya que se dan en momentos procesales distintos, la incautación se puede dar en los primeros momentos de investigación penal, mientras que el comiso se da ya con un auto de llamamiento a juicio, y por ende la presunción de inocencia, si bien no está completamente destruida, ya tiene más elementos para decir que pudo haber un cometimiento de un delito. Entonces, esa es la discusión, y está también en la cancha de la Corte Constitucional, tumbar o no el comiso sin sentencia. Ahora, sobre temas de seguridad, que por cierto son temas en los que los socialcristianos habían presentado algunas propuestas, en materia de delitos, los que tienen mayor incidencia, como el robo, violencia sexual, violación, asesinato, secuestro, se hicieron los ajustes que proponían desde la Asamblea, desde el Partido Social Cristiano, sobre todo el que no puedan salir con tanta facilidad cuando son delitos de robo, por ejemplo, que luego los tienen con 27 detenciones y a la semana ya andan sueltos. Así es, esas reformas en el tema de seguridad yo creo que son fundamentales, algunas tienen algunas observaciones por parte del Ejecutivo, sin embargo la Comisión de Justicia y por supuesto la Asamblea tendrá que ratificarse en el texto o allanarse a ciertas observaciones que muchas de ellas son correctas, yo no quiero tampoco denostar completamente el veto del Ejecutivo, pero en el tema de seguridad esperemos que se mantengan aquellos que aprobó, porque además son necesarias y porque les dan más herramientas, sobre todo a los juzgadores, porque no nos olvidemos que el Código Orgánico Integral Penal no resuelve los delitos, sino que busca darle herramientas al sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces, para que cumplan con su trabajo y lo hagan de la mejor forma. En el tema de la reincidencia de los delitos, se propone que ya no se juzgue solo por repetir el mismo acto, sino que se consideraría cualquier otro ilícito por parte de la persona, pero ¿se puede ahí considerar como una reincidencia? Bueno, es que por ejemplo, hay una persona que tiene un delito de robo, alguna tentativa tal vez de atentar contra la vida de las personas, entonces ya no es como tal una persona con un antecedente limpio, en ese sentido, todos aquellos antecedentes que tenga esta persona constituyen por supuesto elementos para que el fiscal o el juez tome decisiones del momento en que esta persona vuelva a estar presa, para que no se den los casos como lo que pasó en Guayaquil, en donde una persona con más de 50 detenciones previas seguía en primer lugar libre y luego no podía ser juzgado de forma distinta con todo ese antecedente nefasto que además atenta contra la seguridad de los ciudadanos porque estas personas salen a las pocas horas y están cometiendo sus delitos inmediatamente. Algunas de las observaciones del abogado Esteban Torre, asambleísta PSC, tiempo de cambio por Tumuragua, integrante de la Comisión de Justicia hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.